hola que tal amigos del canal juega pepito en ocasiones tenemos nuevo vídeo vamos a aprovechar nuevamente las promociones que nos trae epic games como saben semana a semana nos regala juegos y por supuesto semana no es la excepción vamos a abrir nuestro launcher de epic games y vámonos a la opción de store o tienda vamos hacia abajo y vamos a buscar la opción que dice juegos gratuitos y aquí como pueden ver nos están regalando dos juegazos para esta semana la promoción durando una semana a partir de hoy así que aprovechen lo vence el próximo jueves a las 10 de la mañana uno de ellos se llama blazing sales y el otro se llama cub y ultimate bond vamos a darle clic en orden 11 vamos a descargar los vamos a darle clic aquí en este primero damos clic en continuar pues es para mayores de 18 años dice blazing sales lucha por sobrevivir en blazing sales un juego de piratas frenético crea tu pirata y tu barco únicos únete a otros jugadores y navega en una imponente nave explore diferentes modos de juego va a pasar más tipos de barcos y mucho más mientras eliminas otras tripulaciones en batallas terrestres y navales épicas vamos a darle clic donde dice obtener le recuerdo que mi código de creador en la tienda de epic game se entiende de forma por el petito aquí donde dice ingresa un usuario de creador ahí pongan el código de esta manera nos apoyan bastante por supuesto si lo vamos a agradecer infinitamente damos clic donde dice realizar compra y ya lo tenemos en la biblioteca vamos a hacer estos mismos pasos con el otro juego que nos está regalando epic games por una semana es yubi ultimate honda vamos a darle clic también ahí vamos a darle clic donde dice obtener vamos a darle clic en realizar compra vamos a darle clic donde dice instalar ahora aquí está la ruta donde se va a guardar el juego en nuestra pc damos clic en instalar y en la pestaña de descargas nos indica cuánto pese este título 4.74 gigabytes para que contemple siempre tener más espacio del indicado y no haya problemas con la descarga cabe mencionarles que una vez terminada la descarga se nos van a crear iconos de acceso directo del escritorio desde el cual vamos a poder iniciar los juegos cada que queramos jugarlos y bueno amigos pues estos son los dos juegas que nos regala por una semana epic games vamos a descargarlos no hay que desaprovechar las oportunidades que tenemos para descargar juegos gratis si les gustó ya saben que pueden darle manita arriba o like compártanlo suscríbanse al canal suscribirse es totalmente gratis sigan en redes sociales de facebook twitter instagram tiktok y plataforma morada como juego pepeyito nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto chau